Esto es jugar con fuego, ¿eh? Y fuego del que quema, Manolo, porque también hay que contar con que el linier ande muy fino de vista. ¡Inmóvile! Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Encuentra espacio. ¡Francesco Totti! ¡Golazzo! ¡Le pegó ahí abajo donde pastan las vacas! ¡Qué golazo el pobre portero! ¡No pudo hacer nada! Pensábamos que el partido iba a estar muy igualado, pero no está siendo así. Y la verdad es que el gol es merecido. Estoy contigo, Manolo. Han tirado mucho más a puerta que el rival y al final han marcado. ¡Va para el mar del Chelsea! Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. ¡Ahí está creando peligro! ¡Ahí está el pase! Cés mete la pierna y recupera. ¡Chuta! ¡Buena! ¡Bujo! ¡Qué suave un empate! ¡Torna para el Chelsea! ¡Venga todos hacia adelante como los de Alicante! ¡Con qué ganas ha salido el tío! ¡Inmóvil! ¡Gol, gol, 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 gol! La diferencia en el marcador se amplía, aunque la diferencia en el juego ya era evidente entre los dos equipos. Cuando un tío mete dos goles en un partido, la confianza le da ala. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gracias.